Saludos a mamá, saludos a mamá, saludos a mamá, y García Moreno, que tal, esa guitarreada, eh, yo con la guitarra muy bien, bien, bueno, a ver, cántenos un poco ese twist, usted que ha creado, el vampiro, el vampiro, el vampiro, a ver, bueno, empiezo, entras a morder de noche, a la casa ya lo se, se te pegan el pescuezo, y las han entrado, corren, y nada más. ¿Qué le dice a las familias? Ah, espero que estén todos bien, espero estar... ¿Igual que usted o no? Eh, yo estoy bien. Peor, ellos estarán peor, ¿no? Eh, 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 acá se comen, bueno, le digo un saludo a chau, adiós, a toda la familia. A toda la familia, bueno. Bueno, hoy día domingo, después de haber cenado, vamos a proceder a hacer un pequeño fogón, no sé si será del todo folclórico, pero va a ser un fogón en serio, ¿es así o no? Sí, señor. Perfectamente. Acá, el joven García Moreno nos va a interpretar... El vampiro. El vampiro, bueno, perfectamente, los van a acompañar todos los alumnos presentes. Adelante. Este, es creación propia, sí, señor. Sí, con creación propia mía, ¿no? Estás a poder de noche, a la casa ya no sé, se te pega en el pepuesto y la saca el traje. Vampiro, déjame yo a mí, ya me lo pido. ¿Qué va a poder estar, vampiro? Es que lo primo siento cuando te veo a ti. Muy bien, muy bien, señor. Aquí tenemos otro nuevo.